Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de una blockchain que va a marcar una historia bastante importante en el mundo de los smart contracts, tiene una tecnología realmente impresionante y es otra blockchain de tercera generación de la que les quiero hablar en el canal de hoy se llama Telos, la encuentran en la página telos.net y ese es el objetivo principal del video de hoy para los que no me conocen y llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes la información de valor que voy obteniendo en mis propios hallazgos e investigaciones recuerden que esto no es un consejo de inversión, no es una señal de compra o de venta y que usted está de absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios una vez dicho esto, entremos en materia, les agradezco si le dan un like al video, es la forma de apoyar al canal no olviden suscribirse si no se han suscrito y de compartir y dar a conocer esta información de este canal entonces les decía que Telos es una blockchain de tercera generación que su nacimiento está realizado en la máquina virtual de Ethereum que es la más rápida hasta este momento aquí en este enlace ustedes pueden darle clic para aprender un poco más de ese tema voy a hacer la presentación de la información y al final si nos queda un espacio podemos darle un vistazo a la máquina virtual de Ethereum entonces básicamente las finanzas rápidas, escalables y descentralizadas son el corazón de Telos y pues estos son como los principales aspectos que le dan valor y que le dan un factor diferenciado y un valor agregado a lo que ya existe en el mercado entonces recuerden que hay un trilema que deben resolver todas las blockchains y más las de tercera generación si quieren posicionarse en el mercado y lograr un papel protagónico en este mundo cripto y ese trilema pues básicamente es la escalabilidad, la seguridad y la rapidez en sus transacciones la velocidad con la que pueden realizar operaciones entonces aquí están las principales características de Telos que es rápido y escalable y hace más de 10 mil transacciones por segundo y un bloque de 0.5 segundos recuerden que aquí en el canal tengo un video en el que explico o estoy construyendo una tabla de acuerdo a las transacciones por segundo y como estas blockchains de tercera generación son una inversión bastante segura para los que quieren analizarlas, revisarlas y determinar si en su estudio pues es una buena inversión para ustedes para mí lo es por eso me enfoco en las blockchains de tercera generación en las plataformas de smart contracts en las plataformas de DeFi y ahorita pues en el metaverso y los juegos sobre blockchain esas son como las líneas sobre las cuales estoy haciendo énfasis entonces esta plataforma o esta blockchain no tiene cobros o fees tampoco tiene un front end que requiera una administración demasiado exigente es totalmente descentralizado como debe ser una blockchain de tercera generación y más el concepto de blockchain tiene el más bajo consumo de energía de todas las blockchains existentes a la fecha de hoy o sea que energéticamente es demasiado eficiente y está comprometida con su huella de carbono y tiene una comunidad autogobernada eso es lo que se llama la gobernanza está regida y sus lineamientos están dados por la comunidad también es compatible es interoperable con los protocolos líderes en contratos inteligentes de mercado entonces aquí lo interesante de esto es ir a los estándares la Ethereum Virtual Machine es quizás la primera en construir contratos inteligentes y estar sobre ese estándar es estar sobre el mercado y C++ nativo es la otra opción entonces des en cuenta que Telos se comunica sin ningún problema con las dos opciones actuales de contratos inteligentes aquí en este video ustedes pueden ver como un acercamiento acerca de lo que es la Ethereum Virtual Machine cómo es una solución escalable para aplicaciones basadas en Solidity este es el lenguaje de programación sobre el cual se programan y se construyen los smart contracts y cómo esto va a revolucionar para siempre el panorama de DeFi este Telos nativo es una red ideal para el uso del mundo real entonces ya hay múltiples industrias que lo están usando entre ellas salando Microsoft Siemens que es una multinacional enorme de muchas áreas tienen motores, tienen energía, tienen maquinaria, tienen robótica Cisco que es tecnología y seguridad informática etc. entonces aquí uno puede ver como ya hay una apropiación real de la blockchain de Telos para la industria y pues ya se pueden ver aquí aquí podemos ver algunas de esas de esas aplicaciones de ecosistemas ya que están en producción no es que vayan a entrar ya están operando esto es para votos electrónicos gobernanza a través de votos electrónicos esto es un gameplay mecanismos para desarrolladores de videojuegos dominios públicos aquí encontramos bastante para revisar yo los invito a que le den una mirada a fondo hay muchísimos ya tienen también el DeFi para hacer swaps la Telos Wallet T-Drive esto es para hacer almacenamiento en la nube Ledger Nano está integrado y Anchor esta Wallet está sirviendo como la móvil Wallet para conectarse con con la plataforma entonces aquí hay muchísimo para revisar son proyectos que ya están corriendo sobre Telos Network entonces ahí ya uno tiene muchísima información de valor para darse cuenta el norte y el panorama que tiene de crecimiento esta blockchain de tercera generación entonces aquí ya vemos como podemos importarla en nuestra web wallet la de su elección ya sea la Mad Wallet Metamask etcétera, etcétera se puede utilizar estas billeteras que son web wallets o también son clientes web o plugins web yo utilizo Anchor porque me dan bastante seguridad la conozco muy bien y con ella nos podemos conectar a los DEX a la forma nativa a los exchange centralizados y descentralizados y aquí nos podemos contactar con el canal de Telegram y con el grupo de soporte entonces aquí vemos que Telos es la más avanzada plataforma de contratos inteligentes que hay en este momento al día de hoy si han evolucionado completamente la gobernanza tienen un modelo económico flexible y amigable pueden escalar a Bitcoin Ethereum sin ningún problema y hacerlo de la forma más eficiente y entrar en DeFi también no no hay un front que tenga que estar corriendo por lo tanto es mucho más fácil de utilizar a través de APIs y tiene una interfaz y nombres amigables entonces de esta manera no hay no hay obstáculos para su adopción están pensando en eso precisamente en una adopción masiva aquí podemos ver todos los beneficios de construir sobre la blockchain de Telos si nombres amistosos nombres únicos fáciles de recordar legibles para humanos en esta carrera y vamos a ver como esto no son solo palabras sino que con hechos lo comprueban estas son en las columnas vamos a ver algunas de las blockchains más importantes como Ethereum como Matic Polygon Matic como Cardano ADA y Telos entonces transacciones por segundo de Telos 10.000 transacciones por segundo versus 257 que tiene ADA Polygon Matic tiene 7200 recordemos que Solana tiene 60.000 y Ethereum apenas 20 energía en teravatios año hora teravatios hora por año es la que menos consume si ustedes se dan cuenta el consumo es supremamente ínfimo es muy parecido es el doble es la mitad perdón de Polygon Matic Matic también es una blockchain muy eficiente y vemos como Ethereum es la más derrochadora por decirlo de alguna manera la que más consume entonces al no tener una carrera frontal o un frontend la hace más versátil tiene su propio motor de gobernanza miren que ninguno lo tiene soporta Solidity solo Polygon Matic y Tyreion y Telos la soportan ADA está en otra categoría y soporta también Eosio que es otro motor de desarrollo es la única que lo soporta entonces soporta los dos motores de desarrollo que son Solidity y Eosio los invito a que vean este video yo lo vi el 11 de enero fue esto a las 8 de la noche UTC dura una hora y 15 más o menos bien vale la pena porque uno puede ver todo el roadmap el core team los grupos las alianzas lo que se viene y ahí es donde uno puede ver y dimensionar realmente lo que Telos va a significar en este 2022 y de aquí en adelante aquí uno puede conocer la junta de la fundación creadora de Telos la hoja de ruta completa como Telos lidera el camino de la sostenibilidad con su cadena de bloques compatible con con este Eosio que es un lenguaje de programación que lo hace muy eficiente y si tenemos dudas preguntas inquietudes podemos formularlas a través de las diferentes redes sociales entonces Telos realmente es un proyecto sin precedentes que llegó para revolucionar los smart contracts que es su categoría principal y de paso pues también la gobernanza entonces aquí podemos acercarnos un poco más a a ver cómo es toda la hoja de ruta los desarrolladores la documentación dónde se puede comprar está en KuCoin en Uniswap en perdón yo vuelvo a poner esto en en inglés porque no nos deja ver KuCoin Gate PancakeSwap Uniswap y Crypto Locally cuando ustedes se quieran conectar aquí vemos la máquina virtual de Ethereum Ethereum Virtual Machine aquí uno puede entrar y y ver un poco más acerca de la Ethereum Version Machine que muestra cómo fue creado los los diferentes las diferentes funcionalidades fueron creadas en esa en esa virtual machine de Ethereum la Wallet entonces ustedes pueden pueden construir crear su propia Wallet aquí si crean la nueva Wallet en Telos siguen el tutorial o el instructivo deben colocar un nombre de 12 caracteres y estas son las llaves de esta manera deben proteger su llave privada y su pública ahorita ya no voy a crear una cuenta porque ya la creé y la forma de conectarse es a través de aquí de la Wallet entonces ustedes se pueden conectar a través de estas tres aplicaciones como yo les decía utilizo Anchor me permite conectarme y para eso voy a mostrarles aquí la conexión con mi celular este ya es mi celular y aquí ya tengo conectada mi Wallet Anchor es otro protocolo que se integra totalmente con Telos y son 100% compatibles y esta app nos permite tener la versión mobile para conectarnos a todas las funciones dentro de Telos entonces para mi es la forma más segura de conectarse yo simplemente aquí lo que hago es escanear el código y ya con eso estoy conectado dentro de mi billetera tal como lo acabo de hacer aquí ya podemos empezar a hacer utilización de la Wallet las DApps aquí hay mucho por revisar está Teloswap está Aaccord esto es para NFTs DeFi este es el puente o el bridge para poderse mover y hacer la interoperabilidad con las demás blockchains aquí podemos comprar Telos este es el bloque explorador de las transacciones y tenemos también esta Telos staking rewards vamos a recibir recompensas por hacer nuestro staking y también podemos comprar RAM que es un token dentro del ecosistema de Telos entonces voy a empezar a revisar estas DApps con calma y voy a hacer un video para cada una de ellas y poder sacarle más provecho a esta información no quiero extenderme más aquí ustedes pueden ver esta es la wallet esta es la forma de la wallet con el nombre ustedes ya pueden enviar como les decía se puede comprar directamente en KuCoin en Gate en Uniswap aquí lo veíamos cuál nos falta KuCoin Gate PancakeSwap Uniswap y CryptoLocally yo la compré en KuCoin y ahorita voy a hacer un staking estoy esperando que se realice la orden de compra dentro de KuCoin para hacer un staking y ya haré un video mostrándoles cómo hacer staking seguro dentro de Telos usando Anchor Protocol como la la wallet mobile para conectarse con esta blockchain de tercera generación entonces lo que se viene con Telos es bastante importante es clave empezar a mirar el comportamiento del precio porque ya está empezando a moverse al ver todo el respaldo que se tiene detrás de aquí podemos ver el equipo de trabajo que hay detrás de de Telos y aquí nos damos cuenta que es gente de mucha capacidad también están contratando este es el equipo de fundadores community manager el director de operaciones y proyectos son personas que podemos contactar a través de linkedin y validar que son pues personas reales primero que no se están colocando fotos falsas o fakes este es un proyecto bastante serio ahí ustedes pueden ahondar y ver toda la información si la quieren revisar a fondo y como les decía yo acá quiero quiero mostrarles como el precio se ha comportado y se está moviendo fuertísimo dentro de KuCoin ustedes pueden ver voy a ponerlo aquí en la temporalidad de un día para que vean como este es un momento adecuado yo trato siempre de comprar a la baja este proyecto lo estoy mirando desde el año pasado desde noviembre y aproveché esta caída aquí en los primeros de enero compré y eso es lo que voy a poner ahora en staking tan pronto termine de hacer otras operaciones que estoy haciendo en KuCoin voy a armar un paquete para hacer un staking de telos porque sé que el precio va a empezar a moverse y entonces hay doble beneficio el beneficio que se obtiene por el staking y el beneficio del incremento de valor del toque también se puede utilizar un bot dentro de KuCoin usando BitUniverse los que quieran saber cómo se hace eso espero su comentario en la caja de comentarios para saber si hacemos un mostrando esto porque es una excelente alternativa miren el movimiento que tiene telos contra tether es un movimiento ideal para un bot si lo ponemos aquí en la temporalidad de cuatro horas miren esos movimientos son los que le benefician enormemente a un bot entonces para los que quieran ver cómo lo podemos hacer a través de BitUniverse utilizando nuestro exchange de KuCoin o de Gate me lo dejan saber y hacemos un video para explicar eso entonces nada esta es la información que quería compartir en el día de hoy telos punto net les dejo el enlace en la descripción miren lo interesante de estar pendiente de estas noticias ya ha tenido una valoración del 41.15% desde el punto en que lo compré este video lo quería hacer antes pero tenía otros videos represados y se me alargó la tarea y no puedo trabajar tan rápido como quisiera no puedo hacer videos tan rápido como quisiera pero voy a la medida de mis posibilidades y les comparto la información para que ustedes hagan sus propias investigaciones y saquen sus propias conclusiones a todos ustedes gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos